Música 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 Y así, no es sentirá así Mi vida sola y extraña Música Y así, sin saber en su piel Que contigo vivirás mi ilusión Entre tu voz soy feliz Te alonando a venirá y no puedo ser el odio así me liberé y así me liberaré que me sigo en el salto que en tu rojo de maíz es una feina y en tu rojo de maíz así me liberaré y así me liberaré y quizás por aquí hay que hablar por aquí así me liberaré y así me liberaré y así me liberaré y así me liberaré ¡Atención, atención, atención! ¡Atención!